Ok, vamos a hacerlo rapidito. Para cambiar el aceite del Power Steering, ustedes buscan un alicate, aprieten eso, lo mueven para allá, sacan la manguera, sacan el filtro, ponen el filtro nuevo, lo cierran y ahí terminó. Ahora aquí abajo hay un tornillo, mírenlo ahí, ya está quitado. Lo quitan el tornillo, mírenlo aquí, un 5 octavos, la llave es una 5 octavos, la sueltan, abren el filtro, se les sale todo el aceite, vuelven y lo cierran y le ponen aceite nuevo. Así de simple que se cambie el aceite del Power Steering. Lo único que yo lo estoy haciendo aquí en la bomba es porque prácticamente me lo van a hacer gratis, pero ya ustedes saben, es algo bien bien simple, no es algo difícil para nada. Quita eso, saca el filtro, pone el filtro ahí adentro y botar el aceite por ahí abajo por ese tornillo, mírenlo ahí, quitarle ese tornillo con una llave 5 octavos y volver a echar el aceite. Dura un ratico para salir, dura como unos 5 minutos saliendo aceite, pero después que se sale todo, es volverlo a poner otra vez todo para atrás y en darse. Ya ustedes saben, el aceite que se usa aquí es el del ATF, aceite de Power Steering o el que usan la transmisión, si mal no me equivoco. Pero lo pueden buscar en el manual o buscarlo en internet, cuál es el aceite del Power Steering. ¡Data de salud!